hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Andrés y el día de hoy les traigo un unboxing de esta referencia de playmobil 9421 coche familiar eso ahorita lo voy a abrir y vamos a ir revisando todas las piezas que incluye y 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 Por aquí me parece que trae el motor, es algo que me llamó la atención de este vehículo, de esta referencia. Que trae por aquí el motor del auto. Y creo que este tipo de detalles están bien, que se los agreguen aquí a los vehículos. Vamos a destapar la parte aquí de atrás. Y quitarle el techo. Los asientos pues están muy padres, porque son reclinables. Entonces este detalle también me ha parecido interesante. Si se quiere meter un poco más de equipaje y no van tantas personas, pues se pueden bajar. También pues que trae el quemacocos y que se lo podemos quitar. O a lo mejor no se puede quitar, yo creo que sí debería de poderse quitar y poner. Ahorita, ahorita no se lo puedo quitar. Entonces pues también para que haya algo de ventilación. Y pues se pone de nuevo un vehículo que se ve muy interesante. Vamos a ver el resto de cositas por aquí que vienen. Porque también trae los asientos para los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, pues estoy viendo que de esta maleta pues son dos piezas. como las maletas pequeñas. Bueno, debería de ver si abribe un poquito dura. Bien, pues son dos piezas para las maletas. Y pues esta es exactamente la misma. Entonces pues no, no se puede armar. Les voy a mostrar aquí como viene en el manual la imagen. Una debe de tener el asa para agarrarlo y pues ninguna de estas lo tiene. Entonces pues otra garantía que voy a tener que solicitar. Vamos a continuar aquí armando las demás cositas. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las latas de conservas, ya muy clásicos. Tenemos las rosquillas, aquí sí noto algo diferente. Esta rosquilla que es un color claro y un poquito jaspeana. Y hayan sacado principalmente rosas y en café, de chocolate. Entonces empiezan a variar también con la variedad de las rosquillas y pues algunas otras cosas. Eso me parece muy bien. La manzana en rojo también es algo interesante porque había estado sacando en verde y un poquito jaspeaditas. Y últimamente están metiendo también en color rojo. Esta ya no cabe. La voy a poner por aquí. Vamos a ver rápidamente también esta caja. El color me parece que es diferente. A mí me gustan mucho estas porque pueden servir para diferentes cosas que queramos nosotros montar. Y puedan por allí los Primovil almacenar diferentes cosas. A lo mejor para la escuela, en la juguetería, en el supermercado. Por ejemplo, en esta referencia que van de vacaciones, para que lleguen por aquí algunas de sus cosas. Está muy bien. Vamos a ponerla por aquí. Tenemos la bolsa, la clásica bolsa también de algunas referencias de playa. Ya tengo varias de este tipo. Las maletas que me han llamado la atención el diseño que tiene esta. Es muy llamativo, también es diferente. Que no hace el color liso, sino que ponen por aquí un diseño. Eso me parece muy bien y no lleva pegatina, sino que ya viene así pintada. Y el color de esta también me parece que es un poquito diferente. Entonces esos detalles son los que a mí me gustan. Que van cambiando y si compro otra referencia que traiga maletas, pues ya no van a ser iguales. Y bueno, esta que lamentablemente salió la misma pieza y no puedo armarla. Se me había pasado entre las cosas de la comida. Está este paque. Esta paleta helada. Que últimamente he sacado también estos empaques de paletas heladas y otras cosas. Me parece muy bien. La clásica mochila escolar para los niños. Que sirve también cuando van de viaje. Y bueno, esta maletita también me ha gustado mucho. Ya han sacado diferentes maletas de este tipo. Me gusta con el que se puede abrir y a lo mejor poner por aquí alguna cosita. Que tal si ahorita metemos el libro. Que también me ha gustado. Porque trae su pegatina y podemos diferenciarlo de otros libros que tengamos. Otras piezas de estas pues ya con la pegatina se ve diferente. Vamos a ver si cabe por aquí. Cabe muy bien. Y cerramos la maleta. Entonces eso me gusta. Y también el diseño. No nada más ha cambiado el color. Sino que ya tiene por aquí un diseño. A ver si se alcanza a distinguir bien. Y pues esto me ha gustado mucho también. Y yo creo que pues estas se las voy a pasar luego a mi hermana para su tiendita de moda. Ahí que tenga más variedad de bolsas. Checamos por aquí. El osito de peluche. Este viene en color azul claro. Que creo que también han estado cambiando. Por ejemplo de diferentes colores. Tenemos este pez. En color rojo. Este pues es para jugar por allí. A lo mejor en la alberca. En la playa. También creo que deberían de cambiar. Hacer otros colores. Por ahí creo que tienen. O yo tengo también algunos rojos y blancos parece. Y pues estaría bien que sean de otros colores. Aquí el productor de música o el teléfono. También que han sacado últimamente. Tenemos también el termo. Para que lleven por allí su agua. Su café. El balón de fútbol americano. Muy bien. Para que jueguen por allí en la playa. Lo ponemos por aquí. Estos pueden ir en la caja. Y también pues el frisbee. Muy bien para pasar un rato de diversión allí en las vacaciones. Los frisbees coqueos han sacado del mismo color. En varias referencias. También pues estaría bien que le cambiaran. Un poquito diferente. El scooter. También es el mismo color de otros que ya tengo. Entonces pues estaría bien cambiar el color o el diseño. Por aquí me parece que si son iguales. Entonces pues a mí me gusta cuando van cambiándolos. Si igual si pongo por ejemplo la juguetería. Pues ya voy a tener diferentes colores. Y se ve mejor a que todos sean iguales. Entonces lo tenemos por aquí. Los asientos. Como les comentaba. Para los niños. Para que vayan más cómodos. Vamos a checar por aquí. Para ver cómo se acomoden. Aquí para que los niños puedan ir mucho más cómodos. Ahorita voy a ponerlos por aquí. Vamos a checar las figuras. Y ahí meto a los niños. Este niño pues está de su short. Igual que la niña. El pantalón corto. Este pues es el peinado clásico. Y este si tiene un peinado moderno. Me gusta. Por ejemplo este que trae. La camiseta sin mangas. Y el diseño me parece muy bonito. Es como una piraña. Se ve interesante. Algo con la niña es que vuelven a sacar. Este tipo de toso con este blusoncito. Que va un poquito aquí levantado. Y pues también trae su short. Estos niños no los había visto en otras referencias. Ni las piezas. En este color. Entonces está bien. Que vayan cambiando. Lo que les he comentado en videos anteriores. Pues es el tono de piel. Espero que por aquí se acase a distinguir. El de la niña. Y el de mío que es un poquito más oscuro. Eso pues. Me parece muy bien. Muy interesante. Vamos a ponerlos. Por aquí en su asiento. Para que vayan mucho más cómodos. Que en el asiento. Normal. Y pues vamos a ver las figuras adultas. Este señor con su playera aquí con un delfín. Su pantalón corto. Los tenis en color naranja. El peinado pues el moderno que han sacado últimamente. También ya no se le puede poner la gorrita en este cabello. Son tais que por ejemplo eso no me gusta tanto. Yo quisiera por ejemplo ponerle una gorra. Y tengo que buscar otro cabello. Y pues la figura. Esta señora que. La verdad no me convence mucho. Este tipo de. Como ropa. Que. Pues está bien como para los bañistas. Pero ya cuando traen. Los tenis. Bueno puede parecer que están haciendo. Deporte. Pero pues este tipo de. Pantalones cortos. Con este. Tipo de piezas. No convencen mucho. Digo pues. Está bien el. El show. Pantalón corto. Como de este tipo. Estos no me. Convencen tanto. Pero bueno. Son las figuras que ha sacado Playmobil. Las ponemos. Por aquí. En su vehículo. Aquí están. Ahora les pongo. Su equipaje. Bueno amigos. Pues me pueden dejar por aquí. En los comentarios. Ustedes que tal. Les ha parecido esta referencia. Pueden. Dejarme. Pues algún comentario. Sobre este. Vehículo. Por las piezas que. Se incluyen por aquí. Es lo que más les ha gustado. Denle manita arriba. Al video. Y pues. Suscríbanse. Al canal. Y estén pendientes. Para ver que otras. Cajas. Voy a estar abriendo. Próximamente. Y pues. Adiós.